En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, al amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo, esté siempre con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. El Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, esté siempre con ustedes. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne, para que el mundo tenga vida. Palabra del Señor. Señor, queridos hijos, queridos hermanos, cuando nos acercamos a Dios, en diferentes necesidades, cuando hay una súplica, cuando hay una enfermedad, también cuando hay una palabra de agradecimiento, que difícil es cuando los padres tienen que tomar una decisión importante para sus hijos, que difícil es cuando los padres ven sufrir a sus hijos en alguna enfermedad, que difícil es cuando el joven tiene una dificultad, y no haya la manera de acercarse a sus padres, cuando el sacerdote tenemos alguna dificultad, y tenemos que orar más, más, vivir intensamente el sacrificio todos los días, para descubrir claramente la voz de Dios. Si el hombre vive lejos de la Eucaristía, si no hay sacerdotes, no hay Eucaristía, si no tenemos la Eucaristía, el banquete todos los días, es difícil que podamos tener vida. Son cuerpos, son almas que se van destruyendo todos los días, porque lo necesitamos a Dios, Jesús, que es el alimento, que baja, que es el banquete celestial, que nos nutre nuestro cuerpo, pero de una manera muy eficaz, el alma. Hoy que es jueves Eucarístico, que en muchos lugares, pueblos, ciudades, grandes catedrales, hasta la capilla más sencillita, en la misa de barrio, en el rancho, en el ejido, Jesús, Dios, que se hace presente para darnos vida. Hoy estas palabras del Evangelio, estas palabras de salvación, pueden mover fuertemente nuestro corazón, movernos, para ir al encuentro de Jesús, buscarlo, no quedarnos, como dice la palabra de nuestro Señor, no quedarse con aquel maná que comieron sus padres y murieron, sino quedarnos y buscar por el alimento, el alimento que dura eternamente, y que nos da la eterna y plena felicidad. Señor, te necesitamos, Señor, ven a nuestro auxilio. Que podamos decir hoy en la casa, en la oficina, en el trabajo, en la carretera, donde estemos, Señor, te necesitamos, ven en nuestro auxilio. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende y los acompaña siempre. Amén.